Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. La revista ¿Quién? fue la encargada de revelar dicha información, que además publicó que la cantante se hizo cargo de los niños en lo que duraba el proceso legal de su separación. Algo que aumentó la sospecha sobre su crisis matrimonial fue el cambio de sus redes sociales, pues su última foto con Guzmán fue desde el 8 de septiembre de 2018, fecha en la que nació su último bebé, además de que compartió pensamientos sobre la ansiedad, autoanálisis y al perdón. Sin embargo, el día de ayer María Inés dio una entrevista para el programa de primera mano en la que la ex académica confirmó su separación del padre de sus hijos. Lamentablemente sí nos divorciamos. Fue una decisión complicada. No hay una relación perfecta, no hay un matrimonio perfecto, ni un divorcio perfecto. Muchas veces tenemos expectativas muy altas, reveló la ex académica. Asimismo, la también conductora dijo que su divorcio quedó en buenos términos, ya que no tuvieron problemas con la manutención de los menores. La presentadora comentó que a pesar de que su relación amorosa ha llegado a su fin, continúa en comunicación con Gustavo y quiere continuar así por el bien de sus tres pequeños. Gustavo está en la mejor disposición de apoyar a sus hijos y de estar allí para ellos, y también para mí. Dejamos de ser pareja, pero no dejamos de ser papás de nuestros tres hijos. María Inés aceptó que pasa por un momento de duelo ante la separación, pero que está trabajando para superar esta situación. He trabajado mucho para estar bien. Si es doloroso, no lo podemos negar. Es un duelo y lo estoy viviendo. Una de sus metas a corto plazo es regresar a la pantalla chica, y quiere hacerlo nuevamente en su casa TV Azteca. Además, comentó que ser madre es un regalo de Dios y de la vida, pero que como mujer no debe dejar el lado profesional, porque además de ser ejemplo para otras mujeres, lo es también para sus hijos. Cabe mencionar que María Inés y su esposo se conocieron en 2008 durante un torneo anual de golf, el cual fue transmitido por TV Azteca, y que ella condujo. La cantante contó que en ese entonces él trabajaba en publicidad, y que desde ese momento se trataron y ya no pudieron soltarse. Tras cinco años de noviazgo, Gustavo le pidió matrimonio en un concierto de Eugenia León. Durante el tiempo que estuvo casada con Guzmán, la rubia cantante se mantuvo alejada de los reflectores, pero el pasado 5 de julio fue invitada como conductora en Venga la Alegría. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría ver de regreso a María Inés en algún proyecto de TV Azteca? Deja tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias.